¿Qué hubo gente linda? Dos por acá. Las dos armas que ustedes más me han pedido que cubra en los últimos tiempos han sido la Basmu y la Brahmacuba. Sin dudas, dos de las adiciones más interesantes al juego recientemente, por razones completamente diferentes en cada caso. Por eso, esta forja estará dedicada a analizarlas, sus particularidades, fortalezas y debilidades. Así que si están interesados o interesadas, quédense conmigo este ratito que ya empezamos. Y arrancamos con la Basmu. Este es un rifle extremadamente único. Por un lado, solo podemos adquirirlo a través de la operación Lanza Escarlata, ya que sus planos son una de las recompensas que encontramos como parte del suministro de Little Duck. Elaborar esta arma no es particularmente caro y lo que obtenemos es, sin duda, una de las primarias más singulares que hay en Warframe. Una que empaca calidad, potencia y versatilidad, todo en un mismo kit. A los efectos, en este video solo estaré tocando el modo de disparo primario de la Basmu, porque el secundario, para ser completamente sincero, se me parece mucho al de la Fantasma, aunque con el multiplicador crítico de la Nu-Core. Por lo que, si tienes pensado usar esta arma con Harrow, sería una opción interesante, pero entrar en el agujero negro de este modo de fuego es algo que dejaré para otro día, y de esa manera nos ahorramos un poco de tiempo, así que vamos allá. Esta arma Sentient dispara municiones explosivas las cuales hacen daño de dos formas, con el proyectil y la explosión subsecuente. En el caso del proyectil, encontramos que su elemento es eléctrico, y en el caso de la explosión tenemos a calor, lo cual compone el principal punto débil de la Basmu, toda vez que no tiene variedad para con sus tipos de daño y, por tanto, ello puede afectar un poco su rendimiento. Sin embargo, esta es un arma con un potencial crítico decente, un estado excelente que con los mods adecuados puede ser llevado por encima del 100%, una cadencia de fuego de escándalo y un cargador relativamente pequeño. Es acá donde nos topamos con una de las particularidades de la Basmu, porque su economía de munición es infinita, pero la recarga está directamente asociada a su mecánica especial. Por un lado, esta arma posee la misma cualidad que la Shadow y otras de origen Corpus, o sea, una vez se acabe el cargador, este puede regenerarse, pero la mecánica especial consiste precisamente en lo que sucede cuando llevamos ese cargador a cero, porque sacado de la Basmu nos muestra su lado utilitario. En lugar de recargar normalmente, esta primaria comienza a emitir pulsos cada 0.4 segundos y por un espacio de 2 segundos. Estos pulsos poseen 10 metros de diámetro y al entrar en contacto con uno o varios enemigos, son capaces de dañarlos, regenerando al usuario hasta 10 veces la cantidad del daño realizado. Sin dudas, esta es una de las mecánicas más peculiares que hay en todo el juego, al menos en lo que a armas se refiere. Por un lado, ofrece la opción de regenerar grandes cantidades de salud sin mucho problema, además que su funcionamiento está atado al simple acto de vaciar el cargador, pero por el otro puede afectar de manera sustancial el nivel de daño que puedes hacer con la Basmu, porque al principio esta mecánica estaba completamente rota y hacía cantidades escándalosas de daño, pero por supuesto que esto fue ajustado y ahora la función sirve exclusivamente para regenerar a su usuario, algo que interfiere en el DPS del arma debido a que estos pulsos se expanden como mínimo a lo largo de 2 segundos, mientras que la recarga natural de la Basmu sin vaciar por completo el cargador es de apenas 0.2 segundos por defecto. Por lo que si la quieres usar como una herramienta de daño sostenido, debes asegurarte de no vaciar su cargador y dejar eso para cuando necesites un poco de salud, algo que es más fácil decirlo que hacerlo porque como vimos hace unos instantes esta cosa tiene una cadencia de fuego espectacular. Algo que deben tener en consideración es que el daño que produce el pulso sanador puede verse influenciado por mods, en este caso que afecten al daño base como sierra o calibre pesado. Otra de las particularidades de la Basmu es su munición explosiva, no hace mucho les explicaba la naturaleza dual del daño de esta arma al cual se divide de acuerdo a la fuente y para el caso de las explosiones la cosa es bien sencilla, sobre todo si ya estás familiarizado con otra primaria automática que posee una característica similar. Por supuesto que estoy haciendo referencia a la Acceltra, cualquier impacto hará que el proyectil detone sobre un área de 1.7 metros por defecto, esta explosión posee un índice de caída del daño del 20% el cual no es mucho. Para resumir esta es un arma similar a la Acceltra con su disparo primario y con un disparo secundario que no recomiendo salvo que tengas pensado usarlo con Harrow. También posee estos pulsos sanadores que restringen su potencial de daño sostenido, sobre todo cuando no prestamos atención, pero que a cambio le ofrece al usuario una opción bien interesante, sobre todo para warframes que carecen de alguna mecánica regeneradora similar. Para mi build de la Basmu he optado por una configuración bastante estándar, aunque seguro les llamará la atención la presencia de un mod en particular que explicaré en su momento. No obstante, como pueden apreciar, no es una build particularmente cara y gracias a ese mod que seguro ustedes miran con un poco de escepticismo, puedo llevar el disparo primario por encima del 100% de estedo y reforzar el multiplicador crítico en el proceso. Además, esta build también toma en cuenta el disparo secundario de la Basmu, porque una cosa es no explicar su funcionamiento para ahorrar tiempo y la otra es no tomarlo en cuenta, por lo que si aún no lo han hecho les sugiero que lo hagan, siempre que lo usen en conjunto con Harrow, claro está. Es como una Nucor tradicional que lleva un poco más de atención por parte de su usuario. El objetivo del resto de la build es conseguir esa combinación de viral con calor, algo que puede resultar un tanto desafiante porque el proyectil presenta daño elemental de un tipo y la explosión de otro, por suerte este último es calor y solo tienes que reforzarlo, mientras que en el caso de viral es relativamente fácil añadirlo a ambas partes de la fórmula. Lo mejor de todo es que para conseguir esta combinación no se requiere mucho, apenas de un par de formas, aunque si tienes pensado hacer sustituciones con la mente en calibre pesado o munición criogénica Prime, entonces te diré que hará falta al menos una polaridad extra para poder lograrlo. Al final y luego de arreglado el asunto de los pulsos asesinos, la Basmu se ha asentado como una opción interesante en cualquier arsenal. Su disparo primario no es tan devastador como el de la Acceltra, pero cambia ese daño por mucha versatilidad y eficiencia, gracias también a ese cargador de batería y, por supuesto, su función regeneradora. Sin contar que usar el disparo secundario con Harrow es una opción sin dudas bien interesante. Ahora vamos con la Brahma Cuba. Seguro estoy que fue la razón por la que la mayoría de ustedes dieron clic en el video y no los culpo. La Brahma es la nueva reina de las primarias en Warframe. Desde los cambios a las armas explosivas, la popularidad de este particular arco sencillamente ha estallado. Los numeritos nos indican que la Brahma Cuba no es un chiste, con un potencial crítico excelente que también nos presenta un multiplicador por encima de la media. Un estado bien bueno, un daño base que, al igual que con la Basmu se divide en dos, el causado por el impacto del proyectil y el causado por la explosión subsecuente, lo cual le da a la Brahma su sello característico. Encima de eso, su velocidad de carga es bastante buena. De hecho, es la segunda mejor entre todos los arcos, solo por detrás del Cernos Racta. Y, en general, hay que decir que estamos ante la mejor arma del juego en términos de poder y facilidad de uso. Una flecha viene apuntada en cualquier dirección y todo lo que se nos oponga deja de existir. Es así de sencillo. Sin embargo, a pesar de que esta es un arma aparentemente perfecta, tiene un par de puntos débiles. El primero es su economía de munición. Aunque esto no es un problema imposible de resolver, el hecho es que la capacidad de munición para esta arma es bastante limitada. Y el segundo es el índice de caída al daño que afecta a sus explosiones, el cual es de un 90%, el máximo. Eso quiere decir que enemigos en los límites del rango de la Brahma sufrirán apenas un 10% del daño total del arma. Pero siempre que tengamos en cuenta estas limitaciones, podremos sacarle el máximo a un arma que sinceramente tiene mucho para ofrecer. En esta línea, la Brahma Cuba posee dos, sí, dos mecánicas especiales. La primera son sus explosiones en racimo, algo que comparte con la SAR y que permite a sus flechas ser extremadamente efectivas incluso dentro de grandes espacios y tomando aún en cuenta el tema del índice de caída. Y la segunda es la habilidad de detonar las flechas en el aire presionando el botón de disparo secundario, lo cual le ofrece a esta arma un grado de flexibilidad realmente impresionante, porque esto nos ayuda a compensar lo poco precisa que puede ser, sobre todo a largas distancias. Además que también nos posibilita aprovechar al máximo la mecánica de las explosiones en racimo. Por supuesto que la build que están viendo corresponde a la de una Brahma maximizada, en todos los sentidos. Como esta es un arma cuba, ello me da la posibilidad de escoger la bonificación elemental básica y como mi objetivo siempre ha sido mezclar calor con viral, ello me ha permitido ahorrarme un mod. Ciertamente esta no es la build estándar, para nada. Pero sacrificar armamentos del vigilante me ha permitido dar cabida a cierto extraño que también vieron en mi build de la basmo, esto en adición a combinar calibre pesado y munición criogénica prime, lo cual hace que esta sea una Brahma optimizada para devastar, y la solución al problema de la munición la trae su ministro del vigilante, quien además ofrece la bonificación del set del vigilante, la cual no está en nada mal. Como esta es una build de 5 formas, la cantidad de cosas que pueden ponerle es casi ilimitada, algo que me ha permitido arribar a esta configuración que ciertamente no es la más ortodoxa, pero créanme que funciona a las mil maravillas. Seguro estoy que muchos de ustedes se preguntarán por qué usar disparo martillo a estas alturas, y la respuesta no es sencilla, sobre todo si quieren profundizar en qué es lo que hace un arma potente en Warframe. Pero en lo personal, es un mod que siempre me ha gustado por su versatilidad, y que recientemente vio un buffo, ya que ese 80% de estado no era tan alto hace un tiempo. El razonamiento de colocar disparo martillo en un arma primaria se asemeja mucho al de colocar a fuerza del gladiador en una melee. Cuando incrementas el daño crítico, estás incrementando el daño base, porque eso es lo que sucede cuando se aplica a un crítico, simplemente el daño de tu arma se multiplica por ese multiplicador, y ya está. Por lo tanto, un incremento del 60% al multiplicador crítico equivale al menos a un 120% extra de daño si es que tu arma tiene el multiplicador básico de 2. Pero eso no es todo, porque si lo combinas con la bonificación al set del vigilante, entonces el resultado es que ese 1.2 por el que incrementas el multiplicador crítico se transforma en algo mejor, porque por cada nivel de crítico que produzcas, ese número crecerá. O sea, el multiplicador deja de ser algo estético para transformarse en algo dinámico. Y esta es solo una parte de la ecuación. Por el otro lado, tenemos ese estado, que dentro de la realidad actual de Warframe solo será más importante con el paso del tiempo, sin contar que en una build híbrida un incremento del 80% puede ayudar mucho. Por ejemplo, en mi build de la Basmo, me ahorré un 60-60, incrementé el daño y logré pasar del 100% de estado sin necesidad de romper mi composición elemental, algo clave. Y con la Brahma es más de lo mismo, ya que me permite usar munición criogénica prime y calibre pesado e incluso así tener un estado por encima del 50%. Disparo martillo es un mod que hoy en día te puede servir y de mucho en Warframe. Está diseñado para funcionar en armas híbridas y sus bonificaciones no están nada mal. Por supuesto que el slot que ocupa es uno donde normalmente encontramos a municiones del cazador o armamentos del vigilante, dos modificadores que también son excelentes, pero si no vas a crear una build de críticos, entonces te recomiendo no usar municiones del cazador. Y en el caso de armamentos del vigilante, su efectividad es mayor cuando se trata de escopetas, sobre todo si estas tienen altos conteos de perdigones, pero para el resto de las primarias, incluidas aquellas en las que puedes equipar disparo martillo, no es que no sea efectivo, pero no lo es tanto. Sin embargo, estos pequeños detalles solo se aprecian probándolos. Así que si tienen una híbrida a mano y pueden hacerlo, enganchenle disparo martillo y verán por qué se los recomiendo, porque realmente es una opción versátil, barata y muy buena para muchas armas híbridas. Espero que esto al mismo tiempo complazca a los que llevaban pidiéndome que cubriera estas dos armas, así como a aquellos que me han pedido tratar el cómo ha cambiado la meta ahora con los estados nuevos, y también a quienes estén interesados en un par de builds para la Bassmove y la Abramakuba respectivamente. Dos armas muy curiosas y muy buenas también. Por mi parte, esto va siendo todo por ahora. Si les gustó el video o lo encontraron interesante, por favor, consideren darle me gusta, no olviden suscribirse al canal para más cosas en el futuro, y síganme en Twitter para que estén al tanto de lo que sucede. Muchísimas gracias por haberme acompañado donde quiera que estén, que pasen un excelente día, y nos vemos a la próxima. Se cuidan todos, chau chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!